Me llamo Hugo Morales Zaleco, soy periodista, he egresado de la Universidad del Valle de Orizaba, campus Córdoba, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Dirijo la agencia de noticias Lanigua.com y pues he sido reportero casi 30 años. Sí, en la preparatoria hicimos un periodiquito que se llamaba Procesito y andábamos respondiendo noticias para los chavos y críticas al gobierno. El periodico Procesito fue por la revista Proceso que nos influía mucho, era prácticamente un periodismo liberal para nosotros o más libre, porque publicamos que había cambiado la estructura, el frente de la SBAO y se desapareció un portón que era histórico, el carro que le decían el granadero, que era el carro de los estudiantes, pues desaparecieron y lo publicamos, nos preguntamos dónde quedaron, y al ratito, no, sabes qué, no pasaste esta materia, no pasaste otra otra, pero si hay peores alumnos que nosotros, pues para afuera, ¿no? Después entré a la radio, y en la radio sí también había problemas, ¿no? Porque por la tendencia, ¿no? Asustaba nada más, yo recuerdo una vez, hablé del 4 de julio, de la libertad de Estados Unidos, por haber comentado que Estados Unidos estaba celebrando su libertad, que fue cuando la celebrábamos nosotros de Estados Unidos, llegó el gerente Enrique Renaud, y oye Hugo, tú no puedes decir eso, tú estás para poner canciones, mandar saludos, y ya, no puedes hablar de eso a la gente, o sea, de ese tamaño estaba la censura en aquel tiempo, ¿no? Era muy, muy, muy fuerte. Bueno, la radio me sacaron, ¿no? En el 97, un sistema muy dictatorial todavía más que ahora. Recuerdo que había yo conocido a Silverio Quevedo Ellos, que era subdirector del diario Sur, y Silverio, este, un día, este, yo había entrevistado a Dante Delgado cuando salió de la cárcel, el exgobernador, y él no tenía la entrevista, entonces me fue a buscar, oye, puedes regalarme la sí, le di el casete, entonces, nos hicimos amigos, y un día le pedí, oye, dame chamba, ¿no? Dice, pues no más de colaborador, porque no tenemos espacio, bueno, pues en la gran mayoría de diarios estatales no tiene sueldo. Te dan una tarima de precios, de publicidad, y este, y te dan, este, la orden de lo que tienes que reportear. Vas a reportear y vas ofreciendo publicidad, hay tus facturas, y ya vendiste publicidad, las facturas tienes que ir hasta cobran, y te dan un porcentaje de lo que vendas. Entonces, eres reportero, repartidor del periódico, cobrador, vendedor de publicidad, todo, solamente por un porcentaje. Eso a los medios no les genera ningún compromiso laboral. De diario ACETA conocí a otro gran maestro, a Vázquez Chagoya. César Vázquez Chagoya era director del diario, el liberal del sur, que había del sur del estado, y me buscó, oye, me gusta que escribes con pasión, este, te verrezco lo mismo, porcentaje de ventas y todo, y me metió en broncas, ¿no? Porque yo escribía con él, colaboraba con él, pero él no tenía, yo lo conocía personalmente, pero él no tenía rostro para los machos. Si alguien quería comprarle un espacio, tenía que dejarle a través de un buzón, una carta, o una pregunta, o sea, yo mismo lo habré visto dos o tres veces en mi vida, porque se protegía mucho. Entonces llevó la gente a pensar que esa página era mía, porque yo era muy evidente, ¿no? Y me movía, entrevistaba y salía mi nombre, y eso me trajo problemas, ¿no? Porque él escribía mucho contra los cárteles de los Zetas, escribía mucho contra el gobernador en aquel entonces del secretario de gobierno, Reynaldo Escobar, y eso fue mi problema, ¿no? Porque, pues me empezaron a perseguir, me empezaron a vigilar, el 3 de septiembre del 2008 y yo fui secuestrado, con órdenes de matarme. Pues yo ya sentía, ¿no? Ya se presentía ahí, mis oficinas estaban en la casa del campesino a un costado del palacio municipal, y ahí había gente, había observándome, salgo, yo creo que eran como las 12 del día cuando salí, un agente de tránsito me hizo la parada, me da la espalda y yo pitándole, ¿no? ¿Por qué me hacen la parada? No hay carros que estén pasando, ¿no? Bueno, a mi lado derecho se para una camioneta y el izquierdo, aunque yo estaba casi pegado a la banqueta, una camioneta cerrada. Yo digo, bueno, ¿y por qué se subía la camioneta, no? Y, este, pues estaban acá, se adelantan más y hacen una especie de B, y ya cuando los vi bajar armados, pues ya dije, no, ya, ahora sí, ya, ya, pues ya, dije, ya me llevó la madre, ¿no? Yo sentía que me iban a ametrallar ahí. Siempre leí que a los del Partido Comunista, a los de la Liga 23 de Septiembre, ¿no? En la guerra sucia, cuando te sentaban es que ya te iban a enterrar clavos en las rodillas, ¿no? A cortar con pinza los dedos de los pies. Cuando yo estaba ya esposado y de la cara hacia la parte trasera de la puerta, y, entonces, ¿qué, amigo, no te quieres sentar? Te siento chingadasos. Pero no, señora, sí estoy bien. Y, vamos, de una manera muy sutil, muy apenas perceptible, dice, a ver la esposa, a ver, te voy a revisar. Y, como si me revisara, pero al oído me dijo, aguanta la verga, compita. Y eso como que le dio confianza, ¿no? Yo lo relaciono con que, pues toda mi vida he sido de izquierda, ¿no? Como que en Veracruz se quería ser una narcoguerrilla como en Colombia. He tenido esa teoría, porque siento que fue lo que me salvó. Voy a ver qué hago por ti, si qué pides. Que me aparezca yo por ahí, no, porque no quiero que mi familia me ande buscando, que ande preocupada. Ellos ya saben que, muriéndome yo, ya no me van a decir nada de justicia ni nada, pero, o sea, hágame ese favor, ¿no? Y, órale. ¿Por qué has escrito que los CETA son los que han levantado y han hecho esto y esto y eso? Digo, no, yo no lo he escrito. Yo no, ya tiene tres meses que yo no lo he escrito. Me dijo un compañero de un periódico que ya no escribiera de eso, que ustedes me ordenaban que ya no escribiera yo de eso. Tus compañeros me dicen que esa página es tuya y que tú eres el responsable de lo que ellos escriben. Digo, pues es que no, no es cierto. Digo, tengo órdenes de quebrarte. Ya hablé por ti. Te vas a ir. No vas a denunciar No vas a hacer Te van a dar instrucciones acá Este Tengo fotos tuyas Hace unos días Se nos pelaste Nos pelaste No te pudimos agarrar Ibas con tu familia No te quisimos agarrar delante de tu familia ¿Por qué andas con tus hijos? De la farmacia tarde pasaste a tal lugar Y luego fuiste a tal consultorio ¿Qué tienes? Yo no, es que mi hijo tiene un problema Algunos de mis hijos tienen Tiene un problema ¿Es un testículo? Dice, sí, ya Vimos, eres de familia Tú no tomas, ¿no? Dice Abre las manos Yo abrí las manos Yo sentí Así como dinero Dice Vas a llevar A tu hijo al doctor Le vas a dar El especialista que necesita Y lo vas a curar Cuidadito donde te tomes Este dinero Para ti O para andar de pendejo Pues yo voy a bajar Te voy a partir Tomás Me dice Un tipo robusto Y un poco Y fuerte Me dice Don Alejo Ha sido un honor Conocernos Tiene los huevos bien puestos Me abrazó Y yo decía Tampai Me va a buscar algo Dice Agárrate de la pared Agárrate de la pared Y dice Te vas a ir Así como los niños Chiquitos Toda la pared Y en la esquina Hasta tu carro Llegué aquí Y mi esposa No me quería creer Mis hijos tampoco Estaban enojados Mi esposa me decía Te anduve buscando Nadie me dijo Nada de ti Y el que me había Perdonado la vida Le decía El Gonzo Me murió Como tres meses después En un enfrentamiento En Soledad Doblado Con la Marina Entonces Terminando eso Pasándome eso Yo tuve que Aventarme en la aventura De aventarme solo Con una página Por eso fue Que me salí De un clase Veracruz Y fundé la nigua Que yo nunca me imaginé Que fuera a tener un éxito Yo decía Una página más Y ya Pero este Pues no sacaban Ahí los problemas En el 2013 El Coronante Centeno Alfonso Centeno Pérez Levantó a mi hijo Pensando que era yo Entonces Mi hijo Iba a hacer el examen Al Conalep Y se da cuenta Que lo van siguiendo Y ya la aceleran Pero para desgracia Había un conflicto De José Electoral En Antoyal Que habían tomado La carretera Y ahí lo alcanzan ¿No? Y lo Se lo bajan Y lo adelantan Y es cuando me levanta Levanta Centeno Mi hijo Y ocho días Después a mí Y hasta la fecha Pues yo lo denuncié Y yo quiero justicia Pero no la va a ver No la va a ver Mientras Sigue habiendo impunidad ¿No? Ha habido mucha impunidad El don Centeno Después de todas Las desapariciones De mi levantón Y todo Este Pues ahorita Lo primero Como inspector Del mando único En Movisaba Pues en esa situación Estamos en Veracruz Prácticamente Parecía que el gobernador No gobierna Si no es no Bocante Pues dirijo El pentatlón Soy Tercero oficial De infantería Es una especie De asociación civil Sin fines de lucro Todos somos voluntarios Pretendemos hacer Un internado Militarizado Ese internado Militarizado Es para que los niños Desayunen Coma En CNN Tengan internet Área de ejercicios Este Que llevar Una conducta militarizada No militar Sino militarizada Que es diferente Y pueden estudiar Secundaria Preparatoria Entonces los jóvenes Ahorita nos persiguen Las fuerzas armadas Porque los consideran El enemigo Los persiguen Los delincuentes Por lo que los quieren Como aliados La familia No los quiere En la casa En las escuelas Les hacen Los maestros Los estigmatizan El chamaco No tiene para donde ir Ni en la calle Ni en la escuela Ni en su casa Estábamos Haciendo una generación De niños frustrados No hay un lugar Para los jóvenes En realidad Si yo hubiera tenido Esa oportunidad También pienso Yo hubiera sido Un triunfador Eso Lo que yo propongo Al sistema De detenido nacional Crear escuelas militarizadas Con maestros militarizados En el pentatulón Tenemos ingenieros Tenemos agrónomos Tenemos químicos Biólogos Jalarlos Y crearlas Y entonces A partir de ahí Los jóvenes Irse Abrazando De ese tronco De medio del mar Para salir adelante Ese es mi Bueno Es mi sueño Capuchis que dice No se puede ser Buen periodista Si antes no Se es una buena persona Si Solamente una buena persona Se involucra Con el dolor De los demás Y es capaz De plasmarlo De escribirlo Se van a Formar parte De ese sentimiento De la gente Si no se es Buena persona O no se puede Ser buen periodista Que el México Que estamos viviendo Le ha costado Mucha sangre A mucha gente Y que Nos debe seguir Costando a nosotros Y que Algún día Van a hacer Las cosas diferentes Pero Pues hay que Regar un poquito De sangre Para que Sirva como el abono